Música Señor Otres, esta es una pregunta que escucho mucho. ¿Tiene usted una orden de deportación y su hijo tiene 20 años de edad? ¿Ya qué son las chances que puede cancelar su orden de deportación? Mi respuesta es, eso depende. Si su orden de deportación es por no aparecer en su audiencia, su caso es muy duro, dependiendo en la razón que no fue a su audiencia. Por eso tiene que obtener una copia de su expediente de corte y de inmigración y hablar con un abogado muy competente con años de experiencia en reabriendo los casos. Si tienes un orden de deportación normal porque usted no era elegible por nada y el juez te dio el orden, puedes pedir un perdón de inmigración. Pero si usted entró al país indocumentado, su hijo no le va a poder ayudar porque usted tendría que salir del país para usar la aplicación de su hijo. Y al momento que sales del país tendrás una prohibición, aun con el perdón por la deportación, tendrás la prohibición de 10 años por su tiempo indocumentado. Y esto no es perdonable por medio de un niño, solamente por padres y esposos que son ciudadanos o residentes. Ese tipo de caso que es muy complicado, debe hablar con un abogado muy bueno para recibir respuesta en su caso. Porque le digo eso y lo digo a todos, cada caso es distinto. No puede depender de lo que te dijo la esposa de su madre que habló con la tía, que habló con su yerno, que escuchó algo por Univision hace 20 años. Ya cada caso es específico y tiene que hablar con su abogado en cuanto a las opciones que tiene. No puede depender de lo que te dijo la esposa de su madre que habló con 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 su madre que habl